Música Allá por el año 2002 o 2003 tuve la oportunidad de conocer el círculo de músicos de jazz de Montevideo la gente del Hot Club y me parecieron una gente maravillosa o sea yo conocía el jazz por supuesto pero no conocía la interna y el jazz tiene todo por detrás una parte filosófica que es súper interesante Lo que siempre pensé es cómo hacemos para traspolar lo que piensan esos músicos músicos que tienen esa formación hacia la persona común de la calle empezamos a tirar ideas y a generar cosas y ahí surgió el nombre jazz a la calle que no tiene que ver con que los músicos toquen en la calle tiene que ver con que la persona pase a usar una especie de lógica de pensamiento similar a la que usan los músicos de jazz Hay mucha gente que piensa que todo economista por ejemplo debería ser jazzista primero para saber cómo manejar los recursos en tiempo real con lo que hay Esto yo lo vengo viviendo desde que soy muy chiquita, desde que empezó y está de más ver cómo ha ido creciendo, cómo ha ido evolucionando al pasar de los años cómo ha ido cambiando como que ahora cada vez viene más la gente y se copa más y nosotros como que estamos súper felices, súper contentos podemos venir a los toques callejeros venir a la jam ir al escenario principal tener la oportunidad de tocar a veces en una jam con músicos increíbles por donde vayas hay músicos A mí me encantaría que jazz a la calle no tuviera que existir que todo estuviera inserto dentro del sistema formal de educación eso ya comenzó, ese trabajo ya comenzó se logró que la UTEC nos pusiera una carrera de tecnólogo en jazz y música creativa que está puesto acá en Mercedes precisamente es una carrera maravillosa y eso lo estamos haciendo con UTU El año pasado yo terminé el liceo y justo tuve la oportunidad que hacía un año se había abierto la carrera de UTEC acá en Mercedes y nada, copada con la carrera está increíble, se las recomiendo te abren muchas puertas te aprendes un montón el ambiente que hay es re lindo los profes son re copados y está de más La UTEC es una propuesta formativa que llega luego de 10 o 12 años de trabajo ininterrumpido, formativo de jazz a la calle con su escuela de música que en los últimos años abarca la formación a partir de los 4 años tiene la posibilidad de cuando llegan a terminar el liceo insertarse en una carrera de música y en 3 años egresarse como tecnólogos estamos trabajando también para proyectar y consolidar a futuro una licenciatura extendiéndose hacia un año más vienen estudiantes de Montevideo, de Fraiventos, de Paysandú de diferentes partes del departamento también inclusive tenemos dos estudiantes argentinos provenientes de Paraná que hoy residen en Mercedes es una propuesta nueva a nivel nacional que propone una importante impronta de formación en cuanto a la sistemática jazzística pero al mismo tiempo no es una limitante estética del jazz sino que intentamos abrir hacia otras corrientes de la música por supuesto de la música popular uruguaya o del río de la plata corrientes que vienen por ahí desde la música centroamericana y también de tradición europea y tratamos de trabajar mucho con la creatividad y las inquietudes de cada estudiante la idea que nosotros tenemos es generar todo un trayecto educativo desde el preescolar hasta el terciario jazz a la calle debería ser una institución testigo que se encargue de viabilizar y generar que ese trayecto fluya y ayudar a los chiquilines a que todo eso funcione Empecé con el piano, empecé con la batería y fui uno de los primeros niños que empezó a tocar en el jazz llego a la escuela y me reciben lo más bien porque soy conocido de acá me gusta venir acá porque es algo lindo siempre me ha tratado bien y toda la gente siempre me apoya en todo mis amigos escuchan otras cosas, no escuchan lo que yo escucho yo no les presto atención y bueno, escucho lo que quiero yo vivo el encuentro internacional de músicos como el primero o sea, con la misma intensidad, con el mismo amor, con el mismo afán de participar, de estar de espectador, de dar una mano en la organización en todo lo que se pueda, me parece un evento significativo a todo nivel y como músico me parece que es un oasis en esta región el primer encuentro fue en enero del 2007 durante todo el 2006, hacíamos una cosa que le llamábamos clínica para público que en realidad no era ni un concierto, ni una clínica porque traíamos de a un músico y ese músico daba una charla, tema libre, objetivo, lograr público para ver si podíamos ser capaces de reunir al menos 300 personas delante de un escenario para escuchar jazz en Mercedes empezamos con 50 o 60 personas y terminamos con 700, 800 personas el teatro repleto, la última especie de clínica ya fue prácticamente un concierto y ya la gente sabía dónde tenía que aplaudir donde era un solo, hoy, 13 años después de aquel comienzo me animo a decirte que tenemos uno de los públicos con más paladar de la región después nos dimos cuenta que no era un festival después nos dimos cuenta de que era un encuentro de músicos y hoy en día nosotros consideramos que tenemos un gran encuentro de músicos donde viene gente de todo el mundo y el festival es de dos horas por día pero el encuentro empieza a las 9 de la mañana y termina a las 9 de la mañana del otro día generalmente frente a mi casa tuve la suerte que se desarrolla uno de los toques evidentemente que hay un movimiento extra que no se produce en otros días llega mucho visitante los hospedajes completos, los restaurantes completos uno como comerciante labura un poco más soy un hincha, soy un hincha del evento lo que vos notas en estos días y en el mes previo porque yo te diría que ya todo diciembre toda la ciudad se pone en sintonía con lo que es la organización del evento tenemos más de 150, 170 personas en distintas comisiones desde el alojamiento de los músicos que vienen este año que son muchísimos, son 170 músicos más o menos que vamos a tener en escena hasta toda la parte de traslados traslados en Montevideo, quien los recibe en el aeropuerto quien los lleva a tomarse el ómnibus a Tres Cruces quien los recibe acá otra cosa también que se agregó este año es un evento de muralistas que funcionó en sincronismo con esto y llegaron muralistas de distintas partes del mundo en una lógica muy parecida a la de jazz a la calle hace 5 años que venimos haciendo murales por diferentes ciudades del mundo y ahora bueno, estamos acá en Uruguay, en Mercedes agradecemos la invitación porque fue la verdad que un gusto conocer la ciudad, que no la conocíamos y vivir todo lo que se vive acá en Mercedes que como les gusta el arte como aprecian el trabajo que estamos haciendo y también los niños que también se sumaron a pintar con nosotras y también está bueno que ellos vean estas actividades porque se contagian y esa es un poco la idea por lo general, para hacer el boceto para hacer la idea, el dibujo que vayamos a emplazar nos fijamos mucho en el entorno la imagen tiene que ver con una persona que está cobijándose debajo del puente y bueno, fue un poco la idea por lo general no le ponemos un título a los murales que hacemos en la calle no es una idea cerrada sino que cada uno puede interpretarla quedaron una cantidad de obras maravillosas para la ciudad y aparentemente eso se va a empezar a replicar todos los años siempre dijimos que ya sea la calle era como una punta del iceberg del tema cultural y que eso después iba a derramar hacia otras disciplinas y realmente ha empezado a ser así he tocado aquí en Mercedes, Uruguay he tocado en Argentina y Chile también en México bueno, por los Estados Unidos más que nada y también en Europa el saxofonista con quien vine por primera vez se llama Jacob Tycroe y está aquí este año también él tiene un amigo que tocó aquí y tomamos el chance de ir a un lugar desconocido para tocar y fue tremendo la primera vez que un lugar así tan no fuera del central de Uruguay fuera del centro del mundo de jazz puede armar un festival así con tanta gente y con tanto ánimo y amistad ¿no? y no sé es un tremendo trabajo armar un festival así y nos impresionó mucho que lograron hacerlo y bueno año tras año siguen produciendo este festival bueno, muy bien ¿tienes usted? A música que a gente faz es muy inspirada en el jazz pero no como un ritmo no como un estilo pero como una lenguaje el jazz para nosotros es la libertad es la posibilidad de improvisar la posibilidad de cambiar a cada minuto de hacer solos de invertir las posiciones de las personas de un conversar e interagir con el otro en medio de la música y a gente hace eso encima de ritmos brasileños entonces lo que hay en el jazz no es el lo que hay en el jazz es la lenguaje aplicada a la música brasileña por eso que se llama de jazz brasileño y bueno uno siempre habla del sueño de una o varias personas que hace 15, 16, 17 años se les ocurrió hacer algo algo como esto y que bueno que año a año ha crecido y cada vez se perfecciona más y cada vez se tratan de dar mejores cosas y hay mucho en Uruguay no te van a regret venir aquí si eres into music los cantombe son increíbles y si no has probado mate este es un lugar para hacer eso ¡Gracias!